¡Hey, muy buenas a todos! Aquí nos vemos en el canal comentando que hoy estamos en otro capítulo de Minecraft ¡Ay, sí! Ya me acuerdo lo que íbamos a hacer Vamos... Vamos a hacer un jardín Un jardín para mis criaturitas ¡Uy, qué bonito! Esto va por aquí, va por aquí, va por aquí Esto sí, esto sí, esto sí, esto... Es verdad, no me utilicen también pusieron que no pueda termar un... Esto... Un cubo, vaya Está bien, está bien, está bien, la nueva utilización... Ha estado bien, ha estado bien Lo que ha de mentir, lo que ha de mentir ¡Na, na, na, na! Esto por aquí ¡Na, na, 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 na! ¿Qué hay aquí exactamente? ¡Oh, nada! ¡Buah! ¡Qué bonito! No hay nada Pues lo tapamos porque no nos interesa ¡Ah, sí! Bien tapadito Tapado Sí, veis, ya saben que van a tener un nuevo hogar Y no en mi casa Molestándome No, no molestáis, gatitos No molestáis ¡Hala! Esto va perfecto Me sobran nueve ¿Para qué los voy a utilizar? Pues... Voy a tapar este agujero Voy a tapar este otro Voy a... Tapar esto otro ¡No, esto no era! Que eso no me ha quedado mal ¡La, la, la, la! Mierda, ahí me sobran dos Uno... Y dos ¡Hala! Bien, tenemos esto También quiero esto Bien La casa está aquí Así que voy a empezar por aquí Sí, 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 sí Esto sí, esto sí, esto sí, esto No sé hasta dónde voy a hacerlo Posiblemente tengo que volver a por más hojas Más hojas Y moa rojas Moa, re, moa, re, moa rojas No Hasta aquí no Y hasta aquí tampoco Hasta aquí Sí, hasta aquí está bien Está bien, está bien Y de largo Va a ser algo tal que... ¡Ay, va, 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 va! Algo tal que... Flores Aquí Esto ya lo arreglaré yo después Para afuera Para afuera Ay, va, va, va No, no No puede ser No puede ser Uno Y dos Y uno Y dos Ah, sí, hasta aquí Dios mío ¿Por qué? Qué bonito Qué bonito Esto sí Esto sí Esto sí, bien Ahora solo tengo que recubrirlo Hasta que llegue Oh, una oveja pelada Es verdad, la pelé yo Estoy por ir ahora Así Vale Un, dos, tres, cuatro No sé si sería mejor No, cuatro Está bien Un, dos, tres, cuatro Ah, pero eso llegó al final Eh Mierda Uy, no se dicen palabras Esto va así Esto va así Esto va así No Así Así, así, así Va a quedar bonito Va a quedar bonito Prefería con otras hojas Pero bueno Con las de selva Pero no voy a ir a la selva Para encontrar Hojas Vaya Dios mío ¿Por qué? Hojas de manzano Verán así, ¿no? Manzano Cuarenta y uno Hay más No sé si me llegaran Supongo que sí Vale Tres No, no llega tampoco La, la, la La, la, la La, 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 la Bueno, voy a poner aquí un poco La, la, la La, 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 la La, 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 la Ahí va, ahí, ahí, va Estoy un poco mal de la garganta Pero yo grabo igual Yo grabo igual Bien Bien, vamos a seguir La, 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 la La, la, la La, la, la Ay, bueno, no No, no No, pues un poco Con esto No pienso gastar hojas Hojitas Hojatas Hojatas La, 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 la Esto lo No A la venga Encima tiene que salir Una de estas Vale Eh, se hace de noche Buena Se hace de noche Se hace de noche Se quiere dormir Nadie quiere Causar problemas Ábrete Hola gatitos Ay, qué bonitos Mira, 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 mira Qué bonitos Esto es de la otra Esto es de la otra Sí, no lo miréis El anterior capítulo Que estoy grabando Aquí juntos ¿Por qué? Pues no sé Principalmente Porque No tengo tiempo Para grabar la semana Entonces grabo El fin de semana Ajá No os esperabais, eh Esta es buena Esta es buena Esta es buena Esta es buena Dime que llega Dime Uy Dime que llega Yo creo que con tres Habría valido Creo que la he cagado Bien cagada Pero quiero subir Maldito muñeco Sí, con tres Habría valido Perfectamente Y no, claro Tiene que quedar Súper guay Porque es para Mis muñecos La verdad es que Queda bien Con cuatro y todo Pues 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 ¿Qué vamos a hacerle? Sí, con cuatro Cuidado bien Lo malo es que De estas Se traspasan mucho Pero bueno Eh Ah, vale Nadie me mira Qué guay Necesito No sé Bueno Toma Ya que estamos aquí Pues Voy a meter esto Que es de aquí, ¿no? No, esto es basura Esto Flores Que supongo Que son basura ¿Dónde he sacado yo Dieciséis Huevos? Supongo que es por una granja Pero no sé De dónde lo he sacado Basura 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 Sí, es de ahí Y las flores también No tengo flores ¿Ah, por qué venía yo? Ah, sí Ah, bueno Me daba igual Ahora, vámonos A poder árboles Tengo unas cizallas No, no, no Vamos a hacer la prueba No, no Vamos a hacer la prueba Ay, iba a cortar esto Iba a cortar esto No puede ser Ah, pues mira Voy a acabar el que tenía antes He empezado Yo creo que con este árbol Valdrá Hay que buscar un más grande Me lo llevo todo Y voy a podar Este árbol Para llevarme su madera Y este también Si tengo treinta y uno Yo creo que me llega Con treinta y uno Me llega Treinta y ocho Me debería de sobrar Pero como no estoy segura Vamos a quedar un poco de aquí Porque este árbol Tiene demasiado pelo Y ahora hace mucho calor Así que Le va a dar igual Le va a dar igual Bien Esto va para qué Oh, ahora me sobra La, 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 la La, 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 la La puerta va a estar Va a estar, va a estar Va a estar aquí La puerta va a ser esta Esta va a ser la puerta Esta va a ser la puerta Voy a poner una mesa de crafteo aquí Siempre se va a necesitar Una mesa de crafteo Aunque estés en un jardín Esto va por aquí Y Una puerta de madera Ay Ay, qué bonito Ay, qué bonito Yo creo que hasta le sobra Ah, es que he hecho cinco En vez de cuatro Da igual La, 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 la La, 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 la Meteré pajaritos No, no hay pajaritos ¿Cómo que no hay pajaritos? Meteré pollos Pollos, pollos Sí, puedo meter pollos Aquí, mis pollitos Y no hace falta grasa No sé lo que voy a hacer ¿Qué? Ya, pero es que también quiero hacer No, no, no No podéis meter pollos Con un jardín aquí Súper guapo Y yo diciendo No, es que todavía no me van a llegar ¿Sabes? Claro Y 64 no Me llegan Y me llegaron Gracias, gracias Cuidado No, lo he roto Eso sí No se puede venir con cizallas Aquí, este lugar Me voy Me voy para siempre Para no volver Que nunca he hecho un Hola gatito Hola menino Hola felino Necesito Necesito basura Esto va por aquí Una flor Flores, sí Una placa de presión Qué interesante Toma ¿Qué más necesito guardar? Toma, esto para ti ¿A por qué venía yo a todo esto? Ahí sí Necesito carne de zombie Para que se reproduzca Y pescado Dame pescado Dame pescado Dame pescado Dame pescado Pero puedes hacer teleporter Sería muy útil Muy, muy útil Me cago en todo Así que lo miraré En el próximo programa Cómo se hace Y lo haré Lo haré Lo haré Lo que do comandos Está prometido Tendré que ponerme el creativo Ya me han dicho Que hay que ponerme el creativo Para cogerlo Porque es imposible Craftearlo Pero no Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero saber Por qué vengo aquí siempre Bueno, ya que estamos Ah, mira Ha habido suerte No, creo que había que ponerlo de 3 Yo creo que bien me llegaba Pero me da igual 60 está bien Está bien Bueno Lo que sí iba a decir Voy a coger un bloque de comandos No me acuerdo cómo se ponía Pero lo voy a mirar ahora Hay que cogerlo Creo que es el número 173 De inventario Pero bueno Pero bueno Pero bueno Hay cachis en todo, tío A ver Tú Y tú Os venís conmigo Y tú Y tú También A ti te reviento Para que no lo cierren Bien Bien Bien, vamos Vamos, meninos Meninos Vamos 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 aquí Vamos, meninos Ay, Dios mío Qué miedo, tío Se teletransportan Como quiero hacer yo Buen, chico Bien Ahí os quedáis Voy a poner Voy a poner Voy a poner Represurcle Pues se me olvida Esto va aquí Ahora No, no, no No hagas eso No, no, no hagas eso Toma Esto pa' ti Y esto pa' ti Y tú Te vas a casar con tu A ver De qué color saldrá Sí, salen bonitos Salen del color de la mami No, no, no No te pongas ahí No te pongas ahí Ven aquí Ven aquí Gatito Gatitín Gatitín Ven, ven Eres muy travieso Ven aquí Ven Ven Vente Sí No Sí Ay, qué monada Ay, qué monada Ay, qué cosita más mona Ay, qué monada Miau Miau, miau, miau Miau, miau Toma Pa' ti también hay Carne de zombie Carne más barata Jeje Oh, como se quieren Oh, frenen Wow Tira pa' allá Tienes el collar rojo Ya te lo cambiaré No, no ladres No, ya sé Lo voy a poner de color amarillo Sí, sí El collar de color amarillo Toma, cómete esto ¿Se lo ha comido ya? Uy, ya tiene el collar de color amarillo Ay, qué bonito Toma, unas flores No, aquí quiero la fuente Flores por acá Flores Florecillas para Para, para, para No, no te levantes Sí, sí, sí Yo también te quiero mucho Esto va a ir por aquí 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 No, esto sí no Ya sé Esto va a estar aquí Esto va a estar aquí ¿Qué pasao? Bueno Yo creo que se... Ah, sí Me se ha jugado Muy bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Algo Tal que así Si no me equivoco Si me equivoco Pues Pues no sé lo que vamos a hacer Vale, me he equivocado No sé cómo se hace una fuente Qué misterio Qué emoción Tiene una moto Un retorno Yo creo que esto lo vamos a tener que ampliar Porque además quiero una piscina Yo creo que si ponemos Esto está aquí Esto Esto Y esto está aquí Y ahora cerramos Tendría que haber Un punto de ajuste Ah, sí Sí, señor Yo creo que es así Voy a acabar esto Y despido Esto Y miro los bloques de comandos A ver si me acuerdo Si no me acuerdo Pues si no me acuerdo Eh, ahora ¿Cuántos van? Por cierto, todo esto Uno, dos Uno Uno Aúpame 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 Uno Y dos Los perros me miran con mala cara Sí Sí Qué bonito Oh Oh Qué bonito Oh, me voy a dormir Qué bonito Yo creo que con una quedaría mejor Pero eso lo cambiamos En el próximo capítulo Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Comentad Suscribiros Y me entusias Y esto es todo Voy a mirar Cómo se hacen los bloques de comando Adiós Y esto es todo